Vida Llévame en un ramo de flores Y demuéstrame tu amor Verás que haya en el cielo Y yo te estaré esperando Para ver si algún día Tú vuelves a mi lado Recuerda el juramento Que un día nos faltamos De amarnos eternamente Y nunca separarnos Lo que yo te suplico Que nunca me traiciones Porque si en el cielo No habrá dos corazones Recuerda el juramento Que un día nos faltamos Que un día nos faltamos Que nunca me traiciones Porque si en el cielo No habrá dos corazones Que un día nos faltamos Que un día nos faltamos Que un día nos faltamos Gracias por ver el video